El polémico presidente de Venezuela genera, por supuesto, la adhesión de muchos y también la crítica de otros. El Congreso de la República del Perú le rindió un minuto de silencio en homenaje al exmandatario. Sin embargo, el acto estuvo marcado por un incidente, protagonizado por dos congresistas que tienen distinta visión de lo que ha sido el gobierno de Hugo Chávez. Señor Presidente, yo realmente tengo que lamentar las infelices declaraciones del congresista Galarreta. Realmente es una vergüenza, es una vergüenza para el Congreso, para la representación nacional, que un congresista se manifieste en esa forma de un presidente democráticamente elegido y le falta el respeto a un pueblo amigo, a un pueblo que ha luchado, un pueblo que ayudó a liberar el Perú. Usted no sabe quién fue Bolívar, señor. Y a usted le falta el respeto al pueblo venezolano sin ningún derecho de faltarle el respeto. Esto de acá es inaceptable que el Congreso peruano acepte un insulto así a un presidente de un país hermano que ha fallecido. Eso es inaceptable, señor. Y le pido que retire las palabras a esas infelices palabras que ha hecho el señor. Mientras tanto, decenas de seguidores de Hugo Chávez en Lima se han reunido en la Embajada de Venezuela para expresar su dolor por el fallecimiento del mandatario. Tras conocerse la noticia de la muerte de Hugo Chávez, las reacciones no se hicieron esperar. El congresista Luis Galarreta dijo que tras la partida de Chávez hay que esperar para ver si se producen cambios en la región. Obviamente con la partida de Chávez vamos a ver qué pasa con la Cuba de Castro, que viola todos los derechos humanos y libertades y que se ha sobrevivido los últimos años por la plata que Chávez daba. O con Argentina, con los maletines que Chávez le daba a la señora Cristina Kirchner. Entonces vamos a ver cómo va moviéndose la región a raíz de este fallecimiento. Lo que yo puedo opinar como político peruano es que ojalá que a esos modelos los tengamos bastante lejos. ¡Gracias!